Hola a todos y bienvenidos al resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector aeroespacial de la pasada semana Semana en la que por fin tenemos una fecha clara, una fecha para el lanzamiento del James Webb ¿Es posible que se retrase? Es posible, pero si quieres saber la fecha y todos los detalles, empecemos En la sección de tráfico espacial, esta semana hemos tenido tres lanzamientos Dos de ellos han sido por parte de China, mientras que este último ha sido por parte de Rusia No obstante, también hemos tenido dos lanzamientos suborbitales El primero fue de la NASA y el segundo de una empresa privada de China A las 3 y 1 minutos de la mañana, en tiempo universal del pasado 7 de septiembre China lanzó un cohete Shanzhen 4C con el satélite de observación terrestre Gaofen 502 Estos satélites se utilizan en censos de tierras, planificación urbana, derechos territoriales, diseño de la red de carreteras, estimación de cultivos y prevención de desastres naturales Unos días más tarde, el 9 de septiembre, a las 11 y 52 de la mañana en tiempo universal Despegó otro cohete chino desde el centro de lanzamiento de satélites de Qichang En este caso era un cohete Shanzhen 3B, que llevó al satélite Tsongshin 9B a la órbita geoestacionaria Como reemplazo del Tsongshin 9A, que se lanzó en el año 2017 Y que debido a una falla en la tercera etapa del lanzador, se quedó en una órbita incorrecta Desde la cual tuvo que usar mucho de su propelente para alcanzar la órbita objetivo Consecuentemente, le hizo perder muchos años de vida útil El mismo 9 de septiembre, esta vez por la tarde, a las 7 y 59 en tiempo universal Rusia lanzó un cohete Soyuz-21V, la variable Soyuz-2 sin propulsores laterales Que no se lanzaba desde el 2019 Y con solo un motor NK-33, a diferencia del RD-108 de cuádruple cámara de combustión El típico, esta misión llevó a órbita un satélite militar llamado Razbeck-1 Con aplicaciones de reconocimiento óptico En cuanto a vuelos suborbitales, el 11 de septiembre, la NASA lanzó un cohete Terrier Improved Malmuth Desde el centro de vuelo de Wallops en Virginia, Estados Unidos Su misión era llevar algunos experimentos al espacio en una trayectoria suborbital Finalmente, el 12 de septiembre, la empresa china Space Transportation Realizó un vuelo de prueba suborbital en su cohete alado Tianxing-1 Las fotos mostradas son de los vuelos anteriores Ya que hasta ahora no se dieron más datos acerca del lanzamiento Recuerda que si quieres saber todos los detalles sobre cada lanzamiento Tienes que entrar en fronteraspacial.com-bitácora El link también está en la descripción Y allí podrás encontrar todos los datos sobre los lanzamientos Pesos, estadísticas, masas del cohete, datos del lanzador Y todas las curiosidades que te puedas pensar Y ahora vamos a la sección del proyecto insignia de SpaceX Hablamos de Starship Que esta semana ha tenido bastante más actividad que en las anteriores La actividad repuntó esta semana Con el traslado del Super Heavy Booster 4 A la zona orbital una vez más El pasado 7 de septiembre Ese mismo día, el vehículo fue colocado encima de la plataforma de lanzamiento Mientras que Elon Musk tuiteaba Que posiblemente realizará un encendido estático la próxima semana Seguramente sea Elon Time Pero lo curioso será ver cuantos motores se encenderán en la primera prueba También el 10 de septiembre Un motor Raptor de vacío fue llevado y colocado en la Starship S20 Por lo que ahora este vehículo cuenta con dos de los seis motores Raptor Uno normal y otro de vacío Ese mismo día, una cubierta para el tanque de propelentes GSE7 Fue colocada en la granja orbital En otras noticias, dos Raptors llegaron a Starbase El pasado 11 de septiembre Y ese día, más tarde pudieron ser vistos otros dos brazos Que presuntamente son para el sistema de desconexión rápida de la torre orbital Específicamente para sujetar el Super Heavy Cuando se encuentra en la plataforma En el futuro de los vehículos Se sigue avanzando en los prototipos como el Super Heavy Booster 5 Que ya fue llevado al Highway para comenzar su apilado final Mientras tanto, la Starship S22 fue vista por primera vez esta semana Y este es el panorama de las Starships en la infografía realizada por Brendan Lewis en Twitter ¿Quieres saber todos los detalles sobre el proyecto de Starship de SpaceX? Pasado, presente y futuro Entra entonces en fronteraespacial.com-starship Allí encontrarás todos los detalles sobre los prototipos Además, también podrás ver los cortes de carretera y la meteorología en Boca Chica Y ahora vamos a la sección de noticias espaciales Y vamos con una muy, muy importante Relacionada con el gran y muy esperado telescopio James Webb La NASA, la Agencia Espacial Europea y Ariane Spass Están apuntando ahora para el 18 de diciembre Para el histórico lanzamiento del telescopio espacial James Webb Desde Guayana Francesa A bordo de un cohete Ariane 5 Que será partícipe de uno de los lanzamientos más tensos y más caros de toda la historia espacial Y en las noticias más completas tenemos que... Esta semana se dieron múltiples noticias de contratos ganados por diversas empresas Comenzamos con Isar Aerospace Quien firmó un contrato con Oroatec Para lanzar su constelación de CubeSats Para el monitoreo de incendios forestales Se hará a bordo de su cohete Spectrum Después tenemos a SpaceX Quien ganó dos contratos esta semana Uno para lanzar el satélite Turaya 4 A bordo de un Falcon 9 Para el año 2023 Y otro para lanzar el satélite de la NOAA GOES-U A bordo de un Falcon Heavy Programado para abril del 2024 Este último contrato se reveló Que tuvo un coste de 152.5 millones de dólares También se une Mantec Empresa que desde 2010 Ha sido contratista titular de Ingeniería e Integración de Sistemas para la Fuerza Espacial de Estados Unidos Esta semana recibió un contrato de 476 millones de dólares Para continuar esta alianza por un periodo de 10 años más Finalmente, a esta semana se une Rocket Lab Quien desplegará toda una constelación de 25 satélites del Internet de las Cosas Para la empresa francesa Kinase En cinco lanzamientos dedicados a partir del segundo trimestre del 2023 Los satélites proporcionarán servicios mejorados de conectividad para el Internet de las Cosas En la sección de Estaciones Espaciales El astronauta chino Mie HaSheng Continúa como comandante de la Estación Espacial China Tiangong Por otro lado, Akihito Hoshide Astronauta de la Agencia Espacial Japonesa Es el actual comandante de la Estación Espacial Internacional De esta última nos llegan diversas noticias El 9 de septiembre, dos cosmonautas rusos Realizaron una caminata espacial más en la Estación Espacial Internacional La misión de Oleg Novotsky y Pietro Dubro Fue continuar el trabajo de la EVA que mencionamos la semana pasada Es decir, seguir adecuando el módulo nauka Conectando algunos cables y pasamanos Como se puede ver en las imágenes Los rusos desecharon manualmente el cable Ethernet después de haberlo utilizado Ese pedazo de basura espacial Se destruirá al reingresar a la atmósfera terrestre En poco tiempo Poco tiempo porque se trata de la ISS Que está relativamente baja La EVA comenzó a las 2 y 51 de la tarde en tiempo universal Y tras 7 horas y 25 minutos Se completaron todas sus actividades principales Y la escotilla se cerró a las 10 y 16 de la noche en tiempo universal Fue curioso porque en esta caminata espacial Rusia también se vio obligada igual que en la anterior A sacar el cuchillo por un enredo de cables También el 11 de septiembre a las 6 y 54 en tiempo universal Los motores del módulo EVA de la estación se encendieron Para realizar una corrección orbital La séptima en lo que va de año Los parámetros obtenidos fueron un aumento promedio En la altura de 750 metros Y 0,45 metros por segundo de impulso Conforme a lo planeado para el lanzamiento de la cápsula tripulada Soyuz MS-19 Y el retorno así de la Soyuz MS-18 En el próximo mes de octubre Y hablando del módulo EVA Cabe mencionar que esta semana se encendió una alarma de incendios Los astronautas rusos se despertaron Y empezaron a oler a plástico quemado Cambiaron los filtros, la alarma se apagó Y se fueron a dormir Pero todavía no se sabe o no han hecho público Qué es lo que sucedió Hay este módulo EVA En la sección de clima espacial Esta semana tuvimos sólo una inyección de masa coronal Fue leve, de clase C-2.4 El pasado 8 de septiembre Sus efectos en la Tierra incluyeron viento solar acelerado Y fueron totalmente perceptibles por los humanos Ya que aparecieron unas increíbles auroras en todas las zonas polares En la sección de reentradas La actividad de esta semana se centró en dos satélites Starlink El primero fue el Starlink 1855 Perteneciente al grupo 15 Reingresó el 10 de septiembre Tras casi 10 meses en órbita El segundo fue el Starlink 1937 Del grupo 14 Que reingresó un día más tarde El 11 de septiembre Tras casi un año en órbita Y en las noticias que nos llegan más allá de nuestra órbita terrestre Nos encontramos que... El pasado 8 de septiembre El rover Perseverance de la NASA Logró extraer su segunda muestra de una roca en Marte Lo hizo desde la misma roca De donde extrajo la primera muestra Que fue apodada Rochette El análisis de estas muestras Podría ayudar al equipo científico A reconstruir la línea del tiempo del pasado del área Que estuvo marcada por la actividad volcánica Y periodos de agua persistente Y esta semana es una semana para agarrar una libreta Ya que tenemos muchos lanzamientos Y tienes que apuntártelos Porque hay alguno muy interesante En especial uno de SpaceX Esta semana la actividad espacial Estará compuesta por 5 lanzamientos Comenzando el martes 14 de septiembre Con doble cartelera Un Falcon 9 lanza una misión Starlink Y un Soyuz Una misión OneWeb Seguimos con otro Falcon 9 El 16 de septiembre En una histórica misión tripulada Inspiration 4 Atención a la cobertura de frontera Un cohete chino Qianzhu-1A Con un satélite de observación terrestre El próximo 19 de septiembre Y una cápsula Qianzhu-3 A la estación espacial china Programada para el 20 de septiembre Que será lanzada a bordo De un cohete Qianzhu-7 En eventos espaciales Nos encontraremos con La estación espacial china Y las pruebas de desacople De la cápsula Qianzhu-2 Y el regreso de 3 astronautas chinos En la nave Qianzhu-12 Ambos eventos No tienen una fecha definida Pero os espero Que ocurran esta semana Si has llegado a este punto de vídeo Es porque eres un apasionado del espacio Por ello te recomendamos Seguir fronteraespacial.com Diagonal calendario Para que no te pierdas Ningún lanzamiento espacial Si en vez de lanzamientos espaciales Te van más los eventos astronómicos O por ejemplo Las caminatas espaciales Entra en fronteraespacial.com Diagonal eventos Ambos calendarios Los puedes sincronizar Con tu calendario de Apple O de Google Y hasta aquí el resumen Con las noticias más curiosas Y destacadas del sector aeroespacial Y ahora el turno es para ti ¿Crees que tienes alguna pregunta? ¿O crees que tienes alguna sugerencia Para frontera? Dejala en los comentarios Recuerda que si quieres saber Las fuentes de las noticias También la puedes encontrar En la descripción Para que investigues Algo más sobre el sector espacial Un saludo Y nos vemos la semana que viene O no Nos vemos esta semana Porque vamos a tener Un gran directo Con la misión Inspiration4 Hasta pronto ¡Gracias!